Oye, eres un hombre muy apuesto. Pero no soy el que te conviene. Ni él tampoco. Puede ser. Pero no me importa. No me has entendido, Jill. Los que son como ese llevan algo dentro. Algo que sabe a muerte. Y no pueden librarse de ello. Ese, si está aún vivo, entrará por esa puerta. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Yo, en cambio, me quedaría si pudiera. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Yo ya he terminado aquí. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Suibóter será un pueblo muy bonito. Cogerá sus cosas y dirá adiós. Cogerá su habitación y dirá adiós. Pasarás por aquí algún día. Algún día